Muy buenas, después de mucho tiempo hoy toca volver a correr, hoy vamos a la Puebla de Casalla. La Puebla de Casalla está una jarta de lejos, muy lejos, no sabía que estaba tan lejos. Con este elenco, el elenco, el elenco, mira como es el elenco, el elenco es espectacular, ¿verdad, Daniel? Sí, 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 maravilla. El elenco es el qué? Aquí ha corrido 30 minutos, lo máximo. Dani, está agobiado porque no puedes ir a 4km en esta carrera. Pasan 3.000. Qué guapa la camiseta del club. Vamos a ver cómo se da la carrera de hoy. 10 km, dos vueltas al pueblo, a ver. Y por lo que termina. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Kilómetro, dos y medio. Estoy si no entra ya. Seguimos. A ver si por fin lo pueden enganchar a Dani y a Abe. Sí. Uh. 6 kilómetros, 4 para metas. No soy una mierda aquí porque soy. Vamos. Vamos, Alejandro. Ahí ya voy. Ahí ya va. Vamos. Vamos. Hola, vas a Rip. Podemos. Y el colegiado por Utrera y la presentación también de la pareja de Montellano. Bimben, KSM de Marcheca. Corren a morir. 56 minutos desde enero sin correr 56 minutos clavado en los momentos estos cuando corría con tan ya que tiraba de ella y yo igual a lo último recogiendo gente por debajo de 50 no por debajo de 49 esto ya es otra cosa ya uno se ducha está fresquito y ahora va al bar con otra perspectiva y además es que hay luz bueno pues resumiendo alejandro lo típico alejandro pues se ha calentado kilómetros ha ido a 5 kilómetros faltando dani me calienta pero tú eres que te clientes solo no dani me caliente yo lo acompaño yo no lo dejo más lugar chiquillo dani al final se ha calentado como habéis visto antes y yo estoy muy contento yo personalmente estoy muy contento por mí que yo llevo sin correr desde enero y he hecho 10 kilómetros por debajo de una hora yo estoy contentísimo a la vía yerba mereciéndome lo bueno nos vamos ya para casa no despedimos despedimos el vídeo nos vamos ya para casa diciendo que la prueba de casalla la carne está espectacular 5 euros no han puesto carne a tutti plane que hemos repetido botellines todo lo que hemos querido acuario refresco todo por 5 euros la organización un 10 la organización un día una maravilla pues ya está nos vamos ya para los pueblos hasta luego hasta luego además te digo una cosa en serio una mierda cuál es mi foco cuál es mi cámara no se ve no se ve nada hasta luego